Hola, ¿qué tal? Menchu, agradecerte esta labor que estás haciendo tan fantástica con la alimentación consciente y con estos cursos maravillosos que nos estás ofreciendo a todas. Yo quiero compartir mi experiencia con ella. Hice un curso el verano pasado y mi objetivo era perder peso, unos 8-9 kilos aproximadamente. Con la pandemia había aumentado unos 5, más o menos, y luego cuando terminó aumenté un poquito más. Entonces intenté hacer algún régimen en alguna farmacia y lo máximo que conseguía perder eran 2,5 kilos en dos meses. Y con gran esfuerzo, con sufrimiento, pasando hambre. Y bueno, ya había llegado a la conclusión de que, bueno, esas cosas que nos cuentan, ¿no? De que, pues ya a medida que vas teniendo más edad, el metabolismo se hace más lento, etc, etc. Bueno, cuando empecé el curso, ya la primera semana perdí un kilo y medio. Ya lo cual me di mucho ánimo, ¿no? Porque pensé, ostras, si con el régimen que he estado haciendo en la farmacia, lo máximo era perder 2,5 kilos en dos meses, un kilo y medio en una semana. Esto pinta bien, ¿no? Total que, bueno, yo os digo que en dos meses y medio perdí 9 kilos. Y el promedio era ir perdiendo un kilo y medio, un kilo cada semana. Entonces, bueno, eso por un lado, objetivo conseguido, que era, bueno, algo que me preocupaba, ¿no? Y por otro lado, ya descubrí, pues una manera de alimentarme diferente. Y desde entonces yo ya he seguido con ese tipo de alimentación. Porque, bueno, para mí también es una muestra de autoestima, ¿no? Hacia mí misma. Siento que le estoy dando a mi cuerpo las cosas que necesita, las cosas que son buenas, las cosas que nutren, las cosas que alimentan. Y todo eso, además, manteniéndote en el peso que cada uno necesitamos. Con lo cual, muy agradecida, muy contenta de haber descubierto este tipo de alimentación. Que está delicioso y, además, no pasas nada de hambre. Muchas gracias, Menchu.